Ya me vi, me paré el sabadito, pisteando botetito, moviendo el pepetito Ya me vi, pegando la bailada, hasta la madrugada, al cenipasadito Ya me vi, cantando ya bien pedo, quebrándome hasta el vuelo, porque no hay quien me pare Ya me vi, en medio de la pista, con las manos arriba, y puro baili Ya me vi, poniendo la mente, ya me vi, tomando cerveza, ya me vi, llegando a la casa hasta que amanezca Ya me vi, por toda la calle, ya me vi, cayéndome solo, ya me vi, pegándome en la buena borraquera Ya me vi, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba, y haciendo relajo Ya me vi, pa' un lado, pa' un lado, pa' el otro, y pa' el otro, y vamos a bailar Ya me vi, bien malo el dominguito, curándome la cruda, con un aguachillito Ya me vi, por el malecondito, ya todo bien borracho, cuando me voy de fiesta Ya me vi, poniendo la mente, ya me vi, tomando cerveza, ya me vi, llegando a la casa hasta que amanezca Ya me vi, LPG Autorizado por Raúl González Proctor de aficionados Ya me vi Autorizado por Raúl, ¿quién es ese Raúl González? ¿Cómo que quién es? ¿Quién es? El productor de aficionados Ah, el productor de aficionados El manotas Ah, yo lo dije, yo lo dije, papirri No, 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 no Gracias.